Voy a saludar en esta oportunidad a la doctora Margarita Medrano, abogada conocida del foro cruceño, quien viene a denunciar un supuesto clan familiar que ha venido siendo, ha venido estando protegido por algunos fiscales de materia en Santa Cruz. Vamos a conocer con nombre y apellido quiénes son los fiscales. Uno, quien admitió la denuncia y que al final de cuentas a ella le han rechazado, o sea, le han rechazado todos los actuados que ella ha presentado y sin embargo a la otra parte le dan toda la razón. Supuestamente hay un clan familiar que ha venido estafando cerca de medio millón de dólares, dinero que hasta el momento no ha aparecido. Lo que sí hay es una situación de una persona que es afectada y que al enterarse de todas estas supuestas irregularidades apoyadas o protegidas o encubridas por fiscales, falleció lamentablemente una persona mayor. Doctora, buenas noches, gracias por estar en el programa una vez más, como siempre, por confiar y por denunciar estos hechos que no pueden quedarse en el tapete sin que la ciudadanía sepa. Por favor, cuéntele a la ciudadanía qué es lo que está pasando con el accionar de algunos fiscales de Santa Cruz. Buenas noches, señor Alberto Cruz. Buenas noches a la teleaudiencia. Como siempre, darle las gracias por la cobertura. He venido a denunciar de manera pública que la señora Aurora Bularacha Ponte, la señora Paula Torrico Kivi y mi persona hemos sido víctimas de estafa, del delito de estafa, de estelionato, falsedad material, falsedad ideológica por un supuesto clan familiar, conformado por el señor Miguel Hoyos Villavicencio. Su hija... Es la persona que vemos en pantalla. Sí, es la persona que vemos en pantalla. Él es el supuesto cabecilla. Él es el supuesto cabecilla. Toda vez que, este señor, ¿cuál es el modus operandi? El modus operandi es que él denuncia a sus víctimas, es decir, a las personas que han hecho el desembolso económico, las denuncia por los delitos de estafa, por los delitos de estelionato, falsedad material, falsedad ideológica. Pero, ¿cómo puede creer una persona que ni siquiera ha estudiado derecho que la persona que va a hacer un desembolso, que va a comprar una casa, va a ir a falsificar las firmas de su deudor o de la persona a quien le está comprando, a quien le va a entregar el dinero? ¿Cómo puede creer eso una persona? Es decir, el tumbador, el que los engañó, el que los estafó, denunció a quienes le dieron la plata. Exactamente. De victimario se vuelve en víctima, abusando de la tercera, indicando que es de la tercera edad y haciendo uso del cabello, de los cabellos blancos que tiene. Entonces, él, porque él dice, yo tengo cabellos blancos, no es que uno quiera hacerse la burla de eso. Las justitas no van a meter presos. Y no, y dice, soy de la tercera edad, y va. Y no conoce a nadie. Nosotros lo conocemos, los notarios lo conocen, las personas a las que le han entregado dinero lo conocen, la señora Paula Torrey-Curquidi ha sido su médico, lo conoce, pero él no conoce ni siquiera a su hija, porque en el proceso que él inicia a su yerno, ha ocultado maliciosamente al Ministerio Público, en todo momento, el dado de exparentezo que tiene, que es padre de sus nietos, que es esposo de su hija. Entonces, nunca hace conocer este extremo, y nunca ha querido él mover un solo dedo para que lo detengan. Él solamente arma un proceso penal. Arma un proceso penal donde el cual él no mueve nada. Es así que la señora juez, en el décimo de instrucción cautelar, lanza un mandamiento de apremio, lanza un mandamiento de arraigo, pero resulta que este es el mandamiento de arraigo, y lanza el mandamiento de aprehensión al haberlo declarado rebelde y consumado. La juez cautelar libra los mandamientos de arraigo y aprehensión. Exactamente. ¿Cuándo fueron librados estos mandamientos?